En la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que The New York Times lo buscó para informarle que publicará un reportaje que liga a cercanos a él y a sus propios hijos de recibir dinero de Ismael Elmayo Zambada y el cártel de Sinaloa para financiar su campaña del 2018. Esto fue lo que dijo el presidente. Porque ayer la corresponsal del New York Times envía un cuestionario, pero en un tono que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero a mis hijos y que le daban creo que hasta las 5 de la tarde un ultimátum a Jesús para que contestara. Elementos del ejército mexicano sufrieron una agresión en Cuauhtémoc, Zacatecas. Los soldados lograron repeler el ataque, sin embargo, uno de los uniformados resultó herido de bala en el tórax. Hasta el momento no hay detenidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila entregar los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública del ciclo escolar 2023-2024 a los planteles que no los hayan recibido para respetar el derecho a la educación e igualdad. Dos personas murieron y dos más resultaron lesionadas al quedar atrapadas bajo los escombros después de que se derrumbara un puente en construcción en Loche, en Países Bajos. Autoridades indicaron que una sección de la estructura se tambaleó mientras los trabajadores montaban unos arcos e iniciaron una investigación para determinar las causas del incidente.